Hola amigos y amigas, estoy sobre el muro, sentado en el muro que divide la frontera entre México y los Estados Unidos. De este lado México, de este lado Estados Unidos. Y vean en estos 8 metros, más o menos 8 o 10 metros, que sencillo es subirse. Yo pude subir, pude escalarlo, treparlo, sentarme aquí. Sería muy sencillo pasarme a los Estados Unidos. Lo que deja en evidencia que es innecesario totalmente, y es absurdo, construir un muro que cueste 15 mil millones de dólares o 300 mil millones de pesos. John F. Kennedy en su tiempo habló de la Alianza para el Progreso. De que los Estados Unidos voltearan a ver a México y a Latinoamérica y cooperar con su desarrollo, con su economía, con su empleo. Nivelar los estándares de calidad de vida. Ser buenos vecinos y la ayuda mutua sí es poder mejorar la relación y detener el flujo migratorio y volver relaciones amistosas que se produzcan en empleos, que se traduzcan en buenos términos económicos y en desarrollo para ambos países. Es muy fácil y aquí se demuestra de qué manera es innecesaria este proyecto, esta política de Donald Trump. Y venimos aquí para platicar con repatriados. Estuvimos con autoridades migratorias. Revisamos el proceso de repatriación, de cómo los entregan, hasta cómo llegan a las oficinas mexicanas. Y todo por lo que atraviesa.